Las relaciones sociales entre diferentes sectores a lo largo de la historia en Bolivia fueron complejas, donde se observó conflictos raciales y discriminatorios de todo índole, algunos menospreciando porque pertenecían a un grupo social o solo por el hecho de tener una posición e ideología diferente a otro. Sin embargo, después de la gestión 2010, con la promulgación de la Ley 045 de lucha contra el racismo y la discriminación, el panorama fue cambiando porque se aperturó a una sociedad con igualdad. La mayoría son en la vía administrativa, es decir, que ocurren en las entidades públicas, pero también existen denuncias en el ámbito penal, se conoce por lo menos unos 20, 25 sentencias ejecutoriales en la vía penal, pero en el ámbito privado. Al cumplirse 11 años de los hechos ocurridos del pasado 24 de mayo, para las autoridades políticas, la Ley 045 permitió recepcionar más de 1.500 denuncias de racismo y discriminación en nueve años, donde además se logró tener 25 casos con sentencia ejecutorial y 10 casos por la vía penal, políticas que fueron frenando el abuso que se desarrollaba en la sociedad. Están los denunciados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir, en una etapa de investigación para que luego de esa fase conclusiva puedan emitirse las sentencias que correspondan, ya sancionando en el ámbito penal. El ámbito donde más casos recepcionados se tuvo por racismo fue el sector público, principalmente el educativo, donde el Estado fue trabajando en una política conformando brigadas estudiantiles para evitar esos hechos de discriminación. Pero tampoco podemos decir que no hay avances, hay avances, la gente ya tiene un mayor respeto a las diferencias sociales, culturales que existen en el país, hay un mayor respeto a las particularidades que se tienen.